¡Ey! ¡Muy buenas Raveleros! Soy Ravel135, bienvenidos a un nuevo gameplay indirecto de League of Legends y bueno, me ha tocado... voy a jugar una ranked y me ha tocado con Morgana, bueno realmente la he elegido yo y es porque voy con este chico, con Madorfew, que... Bueno, es un amigo mío y tal y me ha dicho, echamos una ranked, no sé qué, y digo, venga, va. Y voy a echar una ranked con él, a ver qué tal, a ver cómo funciona. Espero que vaya bien. He grabado antes una partida, pero no se ha grabado bien, es una pena. De ranked también, la he perdido, la hemos perdido, nos han pegado una buena paliza, ya os lo digo ahora. Os lo puedo explicar, ¿no? E íbamos abajo Tristana y yo con Morgana, yo también iba, era el último pick y me han obligado a coger Morgana y bueno, íbamos contra una Kailin y un Bleach y bueno, pues nos han dado pal pelo, obviamente. Nos hacían conter los dos a los dos, hemos perdido la línea. En el otro equipo había una B en medio y un Zed nuestro en medio, ¿vale? La B estaba FK y el Zed no nos bajaba a ayudar. Era como, tío, o sea, estamos perdiendo la línea, tío, tú no tienes campeón. Baja a ayudar, que no cuesta nada. Total, que bueno, acabamos perdiendo la línea, fiábamos un poco, un poco bastante, de hecho. A la que te pillaba Blitz, estabas muerto, lo siento, o sea, GG. O sea, te pilla Blitz y entre el combo Blitz, Kailin, estabas muerto. Y bueno, el irse por arriba en la top lane lo está haciendo muy bien, pero claro. Joder, madre mía. Me pilla aquí en mitad de la conversación y lo que me ha faltado. Y total, eso, ¿no? Que, bueno, luego había aparecido, obviamente, ¿no? Al final se ha vuelto a meter la partida. Zed, sí, llevaba mucho farm y tal, pero no era muy bueno y no ha empezado bien, la verdad. Ha sido todo muy extraño. Total, que al final, pues, hemos pillado, ¿no? Y, bueno, pues, es lo que hay, tú. Estas cosas pasan. Y hemos perdido y, bueno, no sé por qué la partida no se ha grabado bien. Y he dicho, pues, mira, la borro y ya está. Pero que, bueno, que lo sepáis, ¿eh? Que he perdido una partida, he perdido un arranque, mi primer arranque, por cierto. ¡Ugh! Joder, tío, ha pasado entre los dos, ¿eh? Y mira que son grandes los dos. Pues ha pasado la Q entre los dos. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? ¡Ah! ¡Pin, pin! Va a ser que no. Tenemos a un Mordekaiser delante, que me da bastante miedo. Eh... ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, vamos a tener que matar muchos dragones. Si no, nos ponemos las pilas. No pierdas el tiempo. Y te pillé. Ya van dos, ¿eh? Todo lo mal que ha ido la partida anterior, espero que esta vaya bien. Eso espero, al menos. No sé cómo vamos, Mordekaiser, 15 de farmeo y Jinx va con 22. Vale, vamos ganando en farmeo. Eso es muy bueno. It's good, it's good, it's good. Ahora voy a subir de nivel, vale, me pongo el charquito y todo va a ir a empezar a ir algo mejor. No sé qué pretende Blitzcrack. Aquí, todo. O sea, de regalo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, podría haber hecho Alex House, pero no era momento. Lo que pasa es que tenemos dos Colossus delante y los primeros niveles va a costar mucho matarlos. Así que vamos a tener que ir con mucha calma y mucho cuidado. ¡Uh! No le ha pillado la Q de milagro, ¿eh? No le ha pillado la Q de milagro. Como habéis podido observar, él es plata 2. En realidad está en oro 4 ya, creo. Oro 3, él. Y los demás del equipo también están en oro. Por lo tanto, espero que vaya mejor que la anterior partida. Que en la anterior partida había tres oro en mi equipo, ¿eh? O sea, que tampoco era un mal equipo. Es decir, no sé, me ha sorprendido bastante, la verdad. Que nos pegaran esa paliza. Y sobre todo que Zen no nos viniera a ayudar, o sea... Estás en una rank, chido, es juego de equipo. Hay que jugar en equipo, tronco. Vale. Vale, de momento no necesito mana, así que tampoco voy a gastar las potis. De no ser necesario, no las voy a gastar. Tío, tío, pensaba que no llegaba, ¿eh? Es que tiene mucho alcance, ¿eh? Es espectacular. Tampoco tengo el... Vale, no están aquí. Perfecto. No, este va... Está pillando bastante el morde y eso nos beneficia. Pero está farmeando muy bien también, así que bueno. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Quiero venir a por mí, ¿eh? Quiero engancharme a mí, porque sabe que si me enganchan ahora me matarán, pero... Va a ser que no, tronco. Va a ser que no me voy a dejar. Está ahí, estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso porque como hemos perdido la partida anterior, no quiero perderla. ¿Sabes? ¿Está? Oh, he fallado. ¿Qué me ha matado? ¿What? ¿Qué? Me ha volado, tío. O sea, no sé qué ha pasado. Luego me tendré que mirar la grabación porque no sé lo que ha pasado ahí. O sea, no tengo ni idea de lo que ha pasado. O sea, he flipado. Me ha volado. Me ha volado, pero completamente, ¿eh? Guau, tío. Qué fallo más grande. Bueno, esperaba que me hiciera tanto daño, tío. No sé, a ver. ¿Qué tiene este tío de daño? Ah. Si tampoco tiene tanto daño, tío. Va a haberme volado de esa manera. Mira, no sé qué ha pasado, la verdad. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, así es la vida. Vaya fail más grande, tío. Tú ahí, pues yo aquí, va. A ver si podemos hacer que pierdan esta oleada. Ahora aquí con la torre. Eso nos dará una pequeña ventaja. Tampoco mucha, ¿eh? Qué bien. Ah, le pasa a Stato Tanki, ¿no? El tío este, ¿o qué? ¿O soy yo? A ver qué se ha comprado. Ah, no, va a AP. Vale, va medio tanque, medio AP. Vale, vale. Medio tanque, medio AP. Bueno. No podemos dejar que se gane el dragón. Bien, 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 bien. Venga, el dragón es nuestro, va. Venga. Perfecto. Lo hemos hecho perfecto. Nada, no lo pilláis. No lo pilláis porque se ha tirado la ulti, eh. Bien, bien, bien. Lo hemos hecho bien, ¿eh? Porque si no ahí se nos queda en el dragón y malo. Venga, venga, venga. Venga, toda su jungla zoneada. Perfecto. Bien, bien. Está yendo muy bien. Lo hemos hecho súper bien aquí, ¿eh? A ver si continuamos así. Lo hemos hecho súper bien. Venid, venid. Venid si os atrevéis. Venid si os atrevéis. Vale, mía. Es que fijaos la vida que me ha volado el colega. La vida que me ha volado, ¿eh? Vaya tela. Es que da igual. Tengo que proteger a mi carry. Es lo que importa. O sea, si yo muero no pasa nada. ¿Vale? O sea, eso no importa. Eso no importa. Para nada, en absoluto. No pierdas el tiempo. Se han puesto dos, tío. ¡Oh, mierda! Vaya tela. Me han volado, tío. No me ha dado tiempo a reaccionar ni nada. Qué faena, tío. Me voy a poner un poco de armadura, que me hace falta. Es que me vuelan enseguida entre los dos, ¿eh? Encima las dos muertes he sido yo. En fin. Nah, no me llega para nada. Vámonos. En medio Leblanc parece que también está teniendo problemas. Tampoco es que esté teniendo muchos. Es que Mordecaiser, ojo, ¿eh? Está rotísimo, tío. Menuda bestia tanque, tío. Y claro, no me puedo tirar por la jungla porque me van a hacer lo mismo que me acaban de hacer, ¿sabes? Y no voy a aguantar. Y no interesa. Madre mía, es que fijaos cómo van, ¿eh? Se han ventilado eso en un momento. Es que no entiendo cómo es que no la han baneado. La verdad. Él sí. No. 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 Vale, vale, se van por la jungla ¡Vamos! 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 ¡Sí señor, nena! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué ha hecho tío? ¡Ah tío, le he dado al mapa sin querer tío! ¡Ah tío, qué mal! Con lo bien que le había hecho ahí La he cagado tío, la he cagado pero bien Bien, bien, bien Bueno, el equipo lo ha arreglado Vaya cagada más grande he cometido ahí Bueno, en realidad no, o sea es que he ido tirando así Y le he dado sin querer aquí, al mapa Entonces se ha tirado para allá Me ha pasado alguna que otra vez Debería empezar a usar El teclado, ¿sabes? Así, ¿veis? Ahora lo estoy moviendo con el teclado Debería empezar a usarlo Bien, bien, bien Bien Sí, hay que hacerse el dragón Porque si se lo hacen ellos, malo Ya, ya, ya lo sé Esta vez no me pillas, pringado Se lo van a hacer ellos entonces No queremos que se lo hagan ellos Oh, good No pierdas el tiempo No, 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 no No No, me mata Bueno, da igual, da igual Os lo podéis hacer, eh Muy apurado, eh Dale al dragón Dale al dragón Dale al dragón Dios mío Qué desastre, ¿no? Bueno, a morder está muerto No pasa nada No pueden revivir al dragón Que es lo que importa Bueno, bueno Al menos no ha sido No ha sido a morder Si no tendrían un dragón Ahora ahí Eso sí que sería problemático Les he quitado una kill Lo siento Pido disculpas públicamente ¿Vale? No era mi intención Está la cosa súper igualada ¿Eh, chicos? Que no se sabe quién va a ganar Lo estoy fideando un poco Porque voy en 1-4 Pero bueno Por contra de mi compañero Va 6-1 Que es lo realmente importante Venga, va Que tiramos torre No, me pillan Bien, bien, bien Bien jugado Coño, bien jugado A ver, falla la Q Bueno, no es que haya fallado la Q Es que él ha usado la Q Cuando yo he usado la Q Entonces Mierda ¿Sabes? Bueno, bueno Ah, tío Está la cosa súper tensa, eh Tío, no sé quién va a ganar Estoy súper nervioso Está súper, súper tensa la cosa Lo estás viendo que el equipo Lo está haciendo bien O sea, se pierde o se gane Esta partida Lo estamos haciendo muy bien ¿Vale? Entonces no hay nada que achacarle a nadie La partida anterior Es que había El equipo que me ha tocado Es que daba pena De verdad, eh Daba pena La partida anterior Bueno, ya os digo Empezando por el CTS Que no tenía contrincante delante Y no ayudaba a los demás líneas Empezando por ese Que era un sinvergüenza Y encima echando en cara Que perdíamos la línea ¿Sabes? Pero chaval Digo Si tú no estás en Si tú no tienes campeón Al que pelear ¿Por qué no vienes a ayudar? ¿No? En fin Y en cambio de esta ¿Veis? Lo estamos haciendo todo bien Y no hay problema O sea Estamos haciéndolo bien Mal Perdemos, ganamos Lo que sea Pero lo estamos haciendo bien O sea, ya es Cosa de engage Ahí ya nada más No se puede hacer Madre mía Madre mía He intentado tirar A ver si los asusto Pero Al G este No lo para Ni Dios Ya os digo Ahí lo he hecho yo mal Lo he hecho yo mal Míralo Se va con ¿Veis? Este es el problema De Mordekaiser No, no Dadle a morde Dadle a morde Mira, fijaos Cómo se tanquea La torre ¿Sabes? O sea Es que es Exagerado ¿Sabes? No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido ¿Quién pide rendición? Ni que fuéramos tan mal Tío, no sé No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo Bueno Hay que irse al dragón Necesitamos a este dragón Lo necesitamos Lo necesitamos Y lo sabemos todos Así que Espabilad No Mierda Mierda Tío Me matan todo el rato Tío Qué mala suerte Tengo Leche Vale, vale Han matado A morde Buah, tío Está perdido Está perdido Ahora sí que sí Ya hemos perdido Ahora sí Yasuo 8-3 Desastre mayúsculo 8-3 Yasuo, tío Con Trinidad Y Static Bueno, pues va a ser La segunda partida Que perdamos Qué lástima Porque está pintada bien Lo estábamos haciendo muy bien Pero El Olaf Este es muy pesado Es que eres muy tonto Es que eres muy tonto Es que eres muy tonto Nada, tío Nada, tío Vaya reporte se va a llevar Y él va a 1-5 ¿Sabes? Pero somos nosotros los malos Pero somos nosotros los malos Ya empezamos con las tonterías Vaya reporte se va a llevar Por gilipollas Por gilipollas Vaya reporte Vale reporte se va a llevar El subnormal De Lola Chaval Porque ya Es que afecta negativamente Eso, eh Ha sido empezar El hablar Y empezar a ir mal El equipo, tío O sea Si a verdad o no, tío Es lo que ha pasado Ha empezado a hablar Y ya vamos mal Que no tiene por qué ser Su culpa Cierto Hostia Yo no llevo las botas Tío Decía yo que iba muy lento No Madre mía Lo que me ha quitado Ya su de un golpe Fijaos Casi media vida Casi media vida De un golpe Pero cómo me ha matado Si estaba congelado Me lo explica alguien Cómo coño me ha matado Me lo explica alguien Cómo me ha matado Vaya reporte Se va a llevar El Olaf este, tío Más rico, rico, rico Pero rico, eh Pero reporte rico, eh Reporte rico, rico Se va a llevar Por pesado, tío Y eso que lo ha muteado Seguro que todavía Está rajando, ¿sabes? Es del Es del estilo, ¿sabes? Y va uno a seis, ¿sabes? Y habla de malos a los demás He matado yo más que él Y he asistido más Eh, pero los malos Somos los demás Claro que sí Claro que sí, tronco Claro que sí Míralo Claro que sí, Olaf Muy bien, Olaf Muy bien, Olaf Muy bien Es que mira Voy a quitarme el de esto Para decírselo, ¿sabes? Es que es que es subnormal He matado yo más que él Es que... Triste pero cierto, eh Y mira que Olaf en la top lane Está roto, eh Se lo come con patatas, hombre Es que ya me ha tocado la fibra, tío Es que me molesta mucho esto Es que mira dónde está Olaf, tío Mira dónde está Olaf Onde está Onde está Onde está Como más que la fibra, tío Lo que sea Vaya troleo que nos ha pegado el Olaf, tío Nos ha jodido la partida, eh Os dais cuenta, ¿no? Os dais cuenta, tío Es que que te hagan esto en un arranque, tío Es que es... Es que es... Es que es madre mía, chaval Madre mía Vaya tela, tío Es que vaya tela, tío Vaya tela, tío Bueno, en serio Lo siento, chicos Mira, hemos perdido lo que hay Ahora estoy de muy mal humor Porque nos ha jodido la partida el otro El subnormal este Porque es que es subnormal No se puede decir de otra manera, tío Es subnormal En fin, nada Nos vemos en la siguiente Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video